En un regalo de la física, significado de que esto yo creo que es recomendado volver a creer en el matrimonio. Yo creo que cada vez que nos reunimos sentimos que es el récord más grande que podemos enfrentar. Y todos los años que estamos viviendo día a día. Bueno, sabemos, nosotros les digo que tenemos 24 años, pero bueno, sabemos que bien bacán es saber que es un trabajador día a día. Y que, bueno, yo creo que todos los tres humanos estamos hechos para vivir en mi familia.